¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Azul. Miren ese hermoso detalle de la naturaleza que pueden apreciar allí. Muy bien amigos, ahí se puede apreciar todas estas maravillas de la naturaleza, como pueden ver allí. Ahí está. Muy hermoso la verdad. Junto a este magnífico cielo. Ahí lo pueden ver. Ese magnífico cielo, la verdad. Muy interesante. ¡Listo! ¡Seguimos con la aventura! ¡Seguimos con la aventura! ¡Seguimos con la aventura! ¡Seguimos con la aventura!